Hola amigas de TeleHit, yo soy Kari y hoy estoy con una mujer colombiana que está estrenando un nuevo sencillo que me encanta, Lala Moret. No quiero divertir, dime dónde guardo este recuerdo. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente. ¿Cómo ha sido todo este tiempo de pandemia? Porque estuve escuchando que te propusiste componer una canción por semana. Lo hacía muy esparadicamente antes de pandemia, o sea, que una vez al mes, una vez cada dos meses. Y dije, no, me puse súper juiciosa, como decimos acá, a trabajar semanalmente. Trato de tenerla completa como para mostrar a mi equipo y compartirla, entonces se volvió algo bien interesante. Suena como algo que disfrutas mucho y como prueba tenemos No Quiero, ¿Quién lo diría? Y Frente a Frente, que son tres estrenos seguiditos, así. Sí, así, así van. De Frente a Frente. Es una canción muy, muy especial. Es mi primera colaboración como artista junto a Alejandro Santamaría, que es otro artista aquí de mi ciudad, Bogotá. Cuando tú creas una obra o creas una canción o lo que sea, estás sacando cosas de ti, ¿no? Como desnudar un poquito ese espíritu o el alma y conocerlo a él ese día y empezar a escribir esta canción fue algo muy especial. Y como te digo que yo quiero tu amor, eres mejor cuando tu boca me da la razón. Vas éxito tras éxito. Yo sé que no has parado y de verdad que te deseamos lo mejor. Así que bueno, a disfrutar de esta canción. Muchísimas gracias por acompañarnos un ratito y nos vemos la próxima. A ti, Karin, a todos mis amigos de TeleHit, un abrazo enorme y gracias por ver estos videos. ¡Precioso! ¡Gracias!